Toda la vida Estarían contigo No me importa el que pone más Como el hombre, pero junto a ti Toda la vida Estaría admirando Estaría admirando Cuido mi vida, que la vivo con ti Y no me cansaría Que me sirve siempre Pero siempre, siempre Quieres en mi vida Hacia la angusia, en esa esperación Toda la vida Estaría contigo No me importa el que pone más Como el hombre, pero junto a ti En la de la sería Que me sirve siempre Pero siempre, siempre No me importa el que pone más Como el hombre, pero junto a ti No me importa el que pone más Como el hombre, pero junto a ti No me importa el que pone más Como el hombre, pero junto a ti Me importa el que pone más Que me sirve siempre No me importa el que pone más Que me sirve siempre Y no me importa el que pone más Que me sirve siempre Gracias.